Hey que pasa amigos de Youtube como se encuentran el dia de hoy espero que esten muy pero muy bien aqui les habla su amigo Agustin y hoy vamos a hablar de un ex jugador de millonarios Rafael Roballo claro que si amigos yo se que muchos de ustedes se acuerdan de el porque el volante bogotano de 33 años hablo para Planeta Fútbol sobre sus razones de la salida de millonarios y el presente futbolistico con el Deportes Tolima que es dirigido por el técnico Alberto Gamero ademas el futbolista conto que hizo durante los 6 meses que se alejo del futbol el volante que estuvo en millonarios durante varios años dice mi salida de millonarios fue una decisión meramente profesional tomé la decisión de parar 6 meses me dedique a Dios primeramente y a mi familia también a recuperar el deseo de jugar y divertirme deseo que perdí en el 2016 pues sentí que me saturé del futbol ya no quería jugar mas y sirvió mucho me acerqué mas a Dios volví a jugar futbol con mis amigos y a disfrutar de mi familia asimismo el jugador del Deportes Tolima se refirió a los 6 meses que no jugó con ningún equipo profesional fueron 6 meses en los cuales dejé mi carrera compartí con mi familia con mis amigos y con Dios quería buscar tranquilidad salí a comer algo sin la preocupación de ir a un entrenamiento compartí con mis amigos de infancia quería volver a sentir deseo por el futbol de todas maneras me seguía entrenando físicamente con un amigo como entrenador personalizado todo esto me sirvió futbolísticamente y psicológicamente para volver al futbol llegué a una ciudad como Tunja a jugar con el Patriotas es una gran familia y tuve la posibilidad de jugar Copa Sudamericana enfrentando al Corinthians de todo el semestre solamente falté a un partido eso me ayudó a recuperar el nivel afirmó uno de los ex ídolos azules finalmente Rafael Roballo se mostró satisfecho con su presente en el Deportes Tolima y las aspiraciones que tiene con el equipo de Alberto Gamero estoy en un equipo que ha sido protagonista siempre en torneos cortos se abre una puerta para aportarle al equipo espero hacer un buen semestre clasificar a los 8 y disputar finales eso sí agradeciendo a Gabriel Camargo y al profe Gamero por la oportunidad concluyó el ex jugador de millonarios así que qué opinan ustedes amigos acerca de esta información de esta entrevista que dio Rafael Roballo bueno la verdad es que yo creo que ya había cumplido su ciclo fue ídolo sin embargo los que lo recordamos de todas maneras va a seguir siendo un ídolo por todos los años que le entregó al club embajador sin embargo ya había cumplido su ciclo no era un jugador económico y la edad no hay que ir renovando la plantilla hay que ir trayendo nuevos jugadores sin embargo yo creo que para muchos de nosotros Roballo se ganó un puesto en nuestra mente y en nuestro corazón por habernos dado alegrías con el equipo Albi Azul así que bueno amigos voy a terminar con tres comentarios de hinchas e embajadores que dan acerca de esta noticia en mi opinión ya había cumplido su ciclo deportivo y no vale la pena renovar un deportista que no debe ser económico y estaba aportando ya poco Duque y los nuevos volantes han mostrado mejor condición el millonario es actual aunque sin grandes nombres se ve sólido en esas posiciones y él ya no estaba para jugar 90 minutos Julio Méndez dice gracias Roballo por la entereza que mostró en cada partido y por su amor a la camiseta azul éxitos en su presente y terminamos con Juan Carlos Cuellar Sánchez que dice siempre serás azul hermano gracias por todo así que bueno amigos le deseamos lo mejor a Rafael Roballo que muchísimas gracias por todo lo que nos aportó a millonarios y que tenga un gran presente y futuro así que bueno amigos ustedes me pueden dejar aquí en los comentarios su opinión espero que les haya gustado este vídeo si es así les encargo por favor un like si no están suscritos suscríbanse para más no siendo más amigos me despido y nos vemos hasta la próxima y y Gracias por ver el video.